Una de las promesas de campaña del señor presidente Carlos Alvarado fue el mercado mayorista regional Brunca, el cual permitiría la comercialización directa sin intermediarios y la reactivación de la economía local. Sin embargo, esta, como muchas otras promesas a los territorios más pobres y abandonados de nuestro país, se incumplió. De esta manera se refirió la diputada del bloque Nueva Generación en sesión del plenario legislativo, criticando la decisión del gobierno no llevar a cabo la construcción del mercado mayorista regional, que estaría ubicado en el Cantón de Osa. La legisladora dijo que el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó los recursos para este proyecto, que ahora solo se quedará en el papel. El seguimiento al proyecto del mercado regional lo realizaba en el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, PIMA, en conjunto con otras instituciones públicas, mientras que el estudio de preinversión era financiado por el BCIE. E incluía el estudio de caracterización de actores, el estudio de mercado, el establecimiento de la línea base del proyecto, la gestión de los permisos necesarios, el estudio técnico, el estudio de evaluación del impacto ambiental, el estudio financiero, económico y social, la elaboración de dicha ficha técnica del proyecto y el documento técnico para la licitación. En acuerdo con el gobierno, para la entrega de este estudio, era necesaria la inversión en la infraestructura. Chan denunció el incumplimiento de esta iniciativa que beneficiaría la comercialización directa y reactivación de la economía local. Esto porque ahora se pretende trabajar en pequeños mercados agropecuarios inteligentes, donde no hay estudios para definir los lugares idóneos según expresó. Sin embargo, debido a las líneas de trabajo planteadas por el ministro de Agricultura, este mercado regional quedó solo en un papel. Estas líneas de trabajo proyectadas por el gobierno cambiaron el proyecto de mercado regional por la idea de mercados agropecuarios inteligentes, los cuales pretenden establecer en lugares estratégicos de la región, así como se aspira a crear mercados agropecuarios inteligentes virtuales. La pregunta es, ¿cómo pretende el gobierno establecer esos lugares estratégicos sin los estudios que determinan los sitios idóneos? Si estos estudios son propiedad del BCIE, que advirtió que los aportaría solo si se invertía en la infraestructura del mercado regional, proyecto inicialmente propuesto. La diputada cuestionó esta nueva propuesta debido a la falta de cobertura en la zona. Está muy interesante, muy interesante y moderna la propuesta de creación de los mercados agropecuarios inteligentes, sobre todo en una región, señores y señoras diputados, donde la cobertura de celulares es muy, muy baja. El acceso a los teléfonos inteligentes por parte de los agropecuarios y consumidores, pues es mínimo. Y si lo tuvieran, aquí va la otra pregunta. Acaso tenemos la certeza de que la aplicación móvil que se pretende crear será práctica y acorde para sus necesidades. Lo más probable, si se llega a ejecutar dicha propuesta, es que nuevamente aparezca esa figura de intermediarios que van a facilitar el proceso entre el productor y la plataforma donde se ofrezca el servicio. Y obviamente esto significará un mayor costo, tanto para el productor como para el consumidor. La diputada ve poca viabilidad de la nueva propuesta planteada por el jerarca del MAC.